MÚSICA 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 Wado chicos bienvenidos Soy Blessur Vamos con un nuevo combate de poke genios en combate Donde disfrutamos de tremendamente combatazos vuestros Y hoy se van a enfrentar en un combate nuevo Mepli contra Migue En este caso un combate individual Y los pokemon que van a deleitar Son los siguientes Maguearna, Landoluste, Starmie, hasta ahí me suena mucho el equipo Y Voltum por ahí vale, luego Persean, Alola, Darmanitan Y Dezuai, totalmente distinto A lo que yo tengo de acuerdo, y Migue Va a usar a un Venusaur, quizá en la Mega En Boar, Greninja No sabemos si el Ash o el mutatipo, hasta que lo veamos De acuerdo, Metagross, Umbron Y Kindra, quien ganó este nuevo Combate de poke genios en combate Vamos allá Empieza un nuevo combate de acuerdo Va a salir los dos primeros pokemon Por parte de cada entrenador Venusaur Por parte de Migue contra su amigo El señor, bueno, en este caso Venusaur y Maguiar No sabemos si serán muy amigos o no Pero se van a enfrentar Nada más empezar este combate Activa directamente la Mega Piedra Migue para que sea Mega Venusaur Y que se encargue ya de frenarle un poquito Los pies a esta señorita Maguiarla, de acuerdo Veremos que van a hacer de turno 1 Drenadoras, la desgasta ya Le infecta un poquito con estas semillitas Que curan la vida a Mega Venusaur Pero Maguiarna, no le deja tiempo De que se recupere PS Así que volteo cambio, golpea Y vuelve a la Pokeball Quizás un Voltour en este equipo Ya veremos, sale Persian Alola, delante de Mega Venusaur Algo tiene en mente este pokemon Primero sorpresa, lo desgasta Un poquito, muy poco Pero un poquito, de acuerdo Menos vida para este grandioso pokemon Mega Última palabra Le baja El ataque especial Creo yo Que el Persian Alola Cada vez que salga Va a molestar mucho a los pokemon Me comentasteis Si en última palabra Entra dentro de un equipo Voltour Y os dije Que por supuesto Porque golpea O desgasta O molesta En un turno Y desaparece A la Pokeball Bomba, lo recibe Decido, puede caer envenenado Decido, hay Sany Que parece precioso Y así es Cae envenenado No gravemente Pero le molesta cada turno Así que Dethiudai Contra Mega Venusaur Golpea con ida y vuelta A base de ida y vuelta Está molestando mucho Al pokemon rival Pierde algo de PS Por culpa de la vida esfera Del pokemon de Mepli Y vuelve a salir otro nuevo King Kong El mote de Darmanitan Shining No hay rocas Entra muy fresquito Mega Venusaur Sintesis Yo sinceramente Aunque tuviese el Sebo En Mega Venusaur No me fiaría Nada Cero De los envites Ignios Bien hecho Que te puede pegar este pokemon De acuerdo Sale Rain El mote de Kingda Para recibir ese envite ignio Pero Vuelve a hacer Y de vuelta Lo tienen todos Por ahora En todos los pokemon No hace falta que en un equipo volturo Lo tengan todos Muchos y 4 por ahí O 3 o 4 Pero lo tiene por ahora en todo Voltucambio de vuelta y vuelta ¿Vale? Vale Sale Magearna Redecida Redecida Y gana el momentum para hacer lo que quiera Con Magearna Así que veremos Sale Metagross Cuidadito con los cañones De Magearna Cañón floral Lo esquiva Metagross Uuuu Aquí le hubiese hecho algo de daño por lo menos La frenaría si Pero algo de daño Lo hubiese hecho a Metagross Sale la Andoruce Perfecto No puede intimidar A Metagross por el cuerpo puro No puede De acuerdo No puede intimidar Tramparrocas Metagross al cambio Perfecto Le infecta Gran combate Por ahora estoy disfrutando mucho De narrar este combate De castearlo O lo digo en serio La Andoruce contra Metagross Llevan un tanteo Los dos bestial Sale Bleach 8998 Que es Umbreon Umbreon Shiny de acuerdo Desarme Uff Al cambio le molesta Le va a quitar el objeto Así que quita los restos El casco dentado Restos Ya no se puede curar vida Cada turno Este Pokémon siniestro La Andoruce y de vuelta Lógico Y de vuelta le golpea Le hace daño bastante Porque es un ataque bicho Contra un siniestro Vuelve a la Pokéball Y no para de hacer Y de vuelta Envolto y cambio En ese consiste Consiste en desgastar Al equipo rival Y presionar Y lo está consiguiendo por ahora Juego sucio Magana dice que ya le puedes tirar Juegos sucios Que no le hace Ni cosquillas Y ahora que pasa Que tiene a Magana plantada Para poder pegar Como que era un buen cañón floral Por eso retira A su Umbreon Se ha cambiado Pero quizá ha hecho Voltio cambio Y no ha hecho Eh Yo hubiese hecho Voltio cambio Porque así sabía que me iba a cambiar Cambio yo Aunque el frago está muy bien Lo toca Lo desgasta De acuerdo Y retira Magana manualmente Yo que hubiese hecho Un voltio cambio De acuerdo Pero no Sale la Andoruce en turno limpio No hizo voltio cambio La roca le quita un poquito de vida Y pasa lo mismo de antes En la intimidación No puede bajar el ataque físico A Metagross Porque tiene el cuerpo puro De acuerdo chicos Así que Puño Meteoro Golpea a la Andoruce Le hace algo de daño Y hizo aumentar el ataque físico Esto es un problemón Le hace daño el casco dentado A Metagross Mitad de PS El Taramoto le puede caer Terremotazo De la Andoruce No va a dejar que Metagross Haga más daño Con los puñetazos Meteoros Así que Metagross Cae el primer Pokémon De este combate Por parte de Migue Cae debilitado Y la Andoruce Consigue tumbar ya un Pokémon Sale Greninja Oh Quizá Greninja Puede ser el Ash Puede ser el Ash Quizá busca La transformación Del fuerte afecto No tiene que dejarle Y Magana Ya sabéis que es un Pokémon Si tiene el chaleco asalto Es un Pokémon Que frena en seco A Greninja Rayo Hielo No Mutatipo Cambia el tipo Hielo De acuerdo Así que le golpea a Magana Un golpe que es poco eficaz Así que está tranquila Le hace cosquillas El Rayo Hielo Y ya sabéis que el Cañón Floral Le va a caer Tiene que retirar Vuelve a presionar Mepli A los Pokémon De su rival Sale Mega Venusaur Que no está mal Cañonazo No lo esquiva esta vez El Pokémon de enfrente Así que va a Magana Le golpea a Mega Venusaur Siendo poco eficaz El golpe No está mal Mega Venusaur También frena Bastante bien A Magana Porque encima tiene Drenadoras Síntesis Etcétera Y el que tiene que cambiar ahora Es ni más ni menos Que el señor Mepli Saca su Deathly Muy tocado Va a caer en otro Bomba Lodon No porque estaba Magana Pero vemos que hace Quizá Drenadoras Mega Venusaur Drenadoras No afecta a Deathly Turno Es que está muy tocado Deathly Ha entrado en los cambios Ha estado pivoteando Este Pokémon Está muy tocado por el veneno Así que de otra Por lo menos Le golpea con puntada sombría A Mega Venusaur Le pega un golpe Al menos Le golpea Le hace bastante daño No puede escapar Ya no puede retirar a Mega Venusaur La vida esfera Le pasa factura Y Bomba Lodon Rematará Mega Venusaur A Deathly Pero quizá Mepli lo ha dejado Donde quería Tocado De la manera que no se pueda Recuperar Y ahora sacar Yo no hubiese sacado Yo no hubiese sacado Al señor Pesanolola Yo hubiese sacado un Pokémon Para rematar ya la vida Que le queda a Mega Saur Porque se puede curar con síntesis Y es muy molesto Pero lo retira Quizá se ve El sorpresa O lo que sea Y lo retira Pumba Emboar O sea Me pone ese color tan fuerte Sorpresa Le golpea un poquito Pero recordad que Emboar es bastante lento Le da tiempo a hacer última palabra Última palabra ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Espérate, espérate Última No sé qué ha hecho ese Ese Pesanolola Vale ¡Ah! Vale, vale Última palabra Z El que entre Sí, era la última palabra Z Estaba en lo correcto ¿Vale? El que entre Va a curarse Toda la vida Toda Así que le baja El ataque especial A Emboar Entra el Andoruste Que ya estaba tocadito Por eso Pesanolola Entra muy bien Con el última palabra Z Le cura toda la vida Al Pokémon Y puede frenar Los golpes De Emboar Encima le ha reducido El ataque especial Por ahora Muy bien jugado En Mepli Con su Voltur Un Voltur Distinto al mío No tienes por qué Jugar siempre con el mío Está muy bien Encima intimidación Le baja más El ataque físico A Emboar Testarazo Golpe muy fuerte Pero ya ahora menos Porque le ha bajado Por dos ataques físicos Y mirad aún así La hostia que le ha metido Al Andoruste De acuerdo El Cajota lo debilita Y el Recoil también Pero brutal Pumba Bueno, bueno, bueno Y la vida esfera No, todo, todo Mitad de PS Con el Testarazo Se ha quedado Ese Emboar Tiene que retirarlo Y sacar a Blitz Otra vez A Umbreon Tocado ya bastante Y encima Puede hacer ahora Un buen Ida y Vuelta Terremoto Pero entre el Terremoto Y el Ida y Vuelta Umbreon no va a aguantar Umbreon no aguanta tantos golpes Del Andoruste Lo deja a rango Del Ida y Vuelta Lo tiene tan fácil Como Ida y Vuelta Ganar Momentum Con su Andoruste Ida y Vuelta Le golpea Perfectamente A Umbreon Quizá aquí Se tendría que haber jugado A cambiar a Emboar Más que nada Porque el Ida y Vuelta Era poco eficaz Y así luego El Pokémon que saque Le presiona un poquito Porque ya no puede sacar Andoruste Que es el que quería él Digamos En el Vuelta Tienes que adelantarte A los Ida y Vuelta Por así decirlo O a los Vuelta y Vuelta Sale O al Vuelta y Cambio Sale la Presa La Lola hace año Con las rocas Mega Resor Otra vez Tocado El Sorpresa Le puede caer Así que ya veremos Sorpresa para desgastar Un poco más Sorpresa Muy poco Pero desgasta Oye le viene bien Y ahora lo suyo Es que hiciese Drenadoras O síntesis ¿Por qué? Porque el Pokémon Que Oh Mofa Acaba de partir A Mega Menus Hour En 4 ¿Vale chicos? Porque no puede hacer Ni Drenadoras Ni síntesis Tiene que golpear Menudo trabajazo Está haciendo Perseanola Muy pero que muy bien manejado Mepli de verdad Me está sorprendiendo mucho Como lo has introducido Muy bien en tu equipo Del Voltour ¿Vale? Me está gustando muchísimo Tiene a Mega Menus Hour Contra Tiene que golpear con Bomba Lodo No puede hacer otra cosa La roca Sin embargo le hace daño A Darman y también Tenemos la meta Que la va a liar Y cadenado Perfecto Poco eficaz No voy a venir el No hizo Bomba Lodo Quizá porque sacaría a Magearna Entonces no, no Me va a sacar a Magearna Que es poco eficaz Prefiero hacer el gigadenado Pero ahora Tiene un envid Uh, Terremoto Terremoto contra Mega Menus Hour Que si no lo tumba Lo va a dejar muy tocado Es suficiente Oh, una de vida Una de vida Bomba Mega Menus Hour también Aguantando como Lo puede envenenar Se ha olvidado de la mofa Dame a tener más rápido No importa No importa de la mofa Terremoto Sigue golpeando con Terremoto Tiene a Amboar por ahí Que el Terremoto también Le puede hacer mucho daño Yo pensaba Os lo prometo Pensaba que No funcionaría tan bien Eh, bueno Si funcionaría bien Pero tan tan bien Estoy manejado Bastante impresionado Por haber pesado a Lola De verdad Sale Amboar Mitad de vida El Terremoto de la Manitán Puede acabar con él Fácilmente De acuerdo King Kong Golpe bajo Amboar Baja el ataque físico Pero el Terremoto También puede caer Muy bien Le queda Enviteignio Enviteignio De Amboar Le golpea con todo A Llandor Usted A Cedremu Madre mía Amboar No me lo esperaba No me lo esperaba El Enviteignio Antes que el Terremoto Brutal Brutal Va a caer El Terremoto Pero se ha tumbado A Darmanitan Y a Llandor Usted Boa Bestialísimo Sale Rain Kindra Cuidadito con el combate Que no está Tan tan decantado Chicos Magearna sale Vale que Magearna puede frenar A Kindra Puede frenar a Kindra Pero cuidadito Con Kindra Cuidadito con los Hidrobombas De Kindra Ya veremos Z Z Agua De Kindra Hidrobomba Seguramente de Hidrobomba Por la vida que le tiene Magearna Yo creo que Yo creo que con la vida Que tiene No lo va a aguantar Chicos Aunque sea el chaleco Mira que Magearna Es mucha Magearna Pero si es del Hidrobomba Con la vida que tiene Magearna Va a estar ahí Ahí eh Va a estar ahí Ahí Yo creo que no Brutal Magearna Chicos Le acaba de salvar El cañón floral De Magearna Ahora si que lo tiene Un poquito más tranquilidad Porque Kindra Va a caer de ese cañón Y aunque Magearna Caiga debilitada Aún le quedan Varios Pokémon Al Voltour Más o menos Por ahora Puede respirar un poquito Mepli Contra su compañero Migue En el con animal Le sube En el ataque especial A Magearna De acuerdo A pesar que el cañón floral La ha disminuido primero Greninja Ese Greninja Es el mutativo ¿Vale? Puede hacer mucho Mucho daño Retira a Magearna Se la guarda Ahora Pokéball Sacando a Persian Alola No se yo Le ha gastado Última palabra Z Ya le ha gastado Última palabra Z Que le vendría de maravilla Escaldar Cambia el tipo agua Persian Alola Aguanta muy bien Por la parte física Ha sacrificado A Persian Alola Aguanta el escaldar Pero ha sacrificado A Persian Alola Mejor que Sorpresa quizá ¿Vale? Le desgasta un poquito A Greninja Le hace algo de daño Lo que pasa es que Le va a hacer que ha sacrificado A Persian Alola Para sacar a Magearna Para salvar a Magearna Última palabra Bien Yo es que claro Viéndolo así Hubiese preferido hacer primero Un Magearna que cayese Luego sacar a A Persian Alola Bien jugado con Persian Alola Va a ser para mí Para mí que me ha gustado Starmy Giro rápido Se quita la porquería De encima Le golpea un poquito A Greninja Así que por ahora Magearna Y el señor Pesanola Pueden volver a aparecer Cuidado Te estás fiando mucho Pulso hombrío Starmy No aguanta Cae debilitado Y queda Pesanolola Y Magearna Que combate Más tenso Chicos No sé yo Si te va a dar Sé lo que planea Sé lo que planea Con Pesanola quiere hacer Sorpresa Última palabra Y con Magearna Aguantar el golpe De Greninja Vale Que estaría a menos 2 En ataque especial Pero va a estar Muy muy tenso Aún así Se vuelve a guardar A Persian Y si Magearna Consigue el golpe No sé yo No sé yo chicos Magearna va a entrar Después En no turno limpio De acuerdo Así que entra aquí A recibir el golpe Que recibiría Pesanolola Escaldar Es que aunque Tiene 30 puntos de vida Es que Aunque le quitase 15 vale De 2 va a caer Le golpea Aguanta Con 9 puntos de vida Se quema Magearna Caería igualmente El siguiente golpe De Greninja caería Dios mío El combate chicos Que da Pesanolola Contra Greninja Pesanolola contra Greninja Sorpresa otra vez Y luego qué Y luego qué vas a hacer Luego qué vas a hacer Pesan Chicos Está muy tenso esto Está muy tenso Sorpresa Golpea Greninja Que menudo combatazo Chicos Dejad un like Por favor Menudo combatazo Se han marcado aquí Mepli Y Migue Gatete carantoñazo Tenía el carantoño Lo aguanta Dios mío El ninja escandal Oh my god Que han cambiado Tipo agua No me lo puedo creer Qué combatazos Habéis marcado De verdad De 10 Menudo combatazo Entre Mepi Y Migue Me ha flipado De verdad Cómo habéis jugado Los dos Creo que es de los mejores combates Que he disfrutado Casteándolo O lo digo en serio De verdad De corazón Encima me ha gustado mucho ver El Pokémon favorito mío Creo que del combate Ya sabéis quién es Ha sido para mí Pesanolola Introducido en un Voltur ¿Vale? Y lo ha metido genial Lo ha usado de maravilla Última palabra Sorpresa Última palabra Z Con Andor Brutal ¿Vale? Pero creo que Boar Le rompió un poco Ahí le rompió un poco El esquema A Mepli Con ese golpe bajo De la mano y tal Y luego le envite Inio A Andor Usted Ese War Lleva Eps En velocidad Por supuestísimo No es Scarf Lógicamente Pero un 2-5-2 Tiene que llevar Prácticamente Si no Pues muchos Eps En velocidad Para superar En velocidad A Andor Usted De acuerdo Tampoco es tan lento Ese Pokémon Es más lento En Boar Por eso me sorprendió Mucho Que pudiese hacer En Vite Inio Antes Que Andor Usted Eso me dejó Muy descolocado Y a Mepli Seguramente Y se la jugó Mucho Con Pesanola Yo hubiese Quizá Quizá Hubiese dejado caer A Magrearna Vale Que no hizo nada Prácticamente Y luego Sacar en turno limpio A Al señor Pesanola Pero tú querías Dejarlo a menos 2 Vale Luego intentar Hacerle cara a Antonia Con Pesanola Pero no fue suficiente Porque era tipo agua Cambiamos de tipo agua Solo si fuera siniestro Vale Pero no estaba en siniestro Y acabó con escalar De verdad chicos No sé que más Decía este combate Es un grandioso combate Lo he disfrutado Una validad Y espero que os dejéis Un buen like Y ya no por mí Sino por ellos dos Que el pedazo de combate Se ha marcado entre dos Buenos amigos chicos Y como se ve chicos Será que es que veis Mi canal Y os queréis suscribir a él Me ayudáis una barbaridad Y porque me hace mucha ilusión Ver como la familia Crece cada día Un poquito más Vale Y recordad Seguidme en Twitter Que os leo a todos Igual todos vuestros combates Que me podéis dejar En los comentarios O por Twitter Así chicos Besazos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!